La primera parte, bienvenidos de nuevo todos a este contacto Miguel Contigo del martes 12 de marzo, día de la bandera de Venezuela. La primera parte del programa la vamos justamente a dedicar a revisar estos asuntos de última hora entre los distintos factores de la oposición democrática, particularmente los integrantes de la plataforma unitaria y el comando de campaña de María Corina Machado, que ayer tuvo por vocera para responder a la publicación de la prohibición de María Corina Machado publicada en el registro del CNE el pasado domingo a la jefe de campaña nacional Magali Meda. Estuve conversando la noche del lunes con Luis Florido, que es el representante internacional o el coordinador internacional de la plataforma unitaria y es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Sobre lo que él mismo había denunciado como campaña perniciosa contra Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Manuel Rosales, fundado por Manuel Rosales y también campaña contra el líder fundador, el máximo representante de Un Nuevo Tiempo, el gobernador Manuel Rosales. Que como todos ustedes saben, fue aludido por otro dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, la pasada semana cuando éste asistía a uno de los actos conmemorativos de los primeros 18 años de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales a un evento en el Consejo Legislativo del Estado Zulia y allí pronunció palabras más o menos así, que entre las filas de su partido de Un Nuevo Tiempo tenían a una persona con un perfil más que completo para optar a la presidencia de la República y se refería a Manuel Rosales. Acto seguido de lo cual dijo, nosotros vamos a explorar, nosotros vamos a consultar, nosotros vamos a ver del asunto, pero siempre con el cuido máximo de la unidad. A esto, obviamente, como quiera que Manuel Rosales no ha estado ajeno del comentario público, y el comentario público incluye en muchas oportunidades el escrutinio y la crítica no siempre positiva, inmediatamente se le sumaron reminiscencias como aquellas declaraciones dadas a Román Losinsky y en esta fecha, este 12 de marzo, vuelve a dar declaraciones a Román Losinsky que ya les voy a reponer, el gobernador Manuel Rosales. En la anterior oportunidad, cuando dijo que sus aspiraciones no habían marchitado, lo cual no comporta nada de malo, yo siempre estoy aquí diciéndole, no es el tiempo de escandalizarse, las cosas son como son, los derechos son los derechos, las impresiones de cada uno de nosotros son las impresiones de cada uno de nosotros, pero lo que más nos conviene es, con firmeza, eso sí, pero sin perder la chaveta, saber leer los elementos que están a nuestro alcance, con mesura, con tranquilidad, para no tomarnos una, y ya les voy a decir a qué voy con esto, una opinión a la ligera que por polémica termine haciéndole siempre, oíganme, el mandado a quien quiere, a quien calcula que lo mejor que puede ocurrir es que estemos divididos, peleados, desanimados, desacreditados entre nosotros mismos, esto es muy importante, desacreditados entre nosotros mismos y echados a perder. ¿Quieren que les pongo un ejemplo de cuándo se salió con la suya el dictador Nicolás Maduro? Bueno, a finales del año 2022, cuando con los mismos argumentos que había esgrimido la dictadura, los grupos de la Plataforma Unitaria se cayeron a piña entre ellos mismos, es más, ahí ni siquiera Mara Corina Machado y 20 Venezuela, de manera frontal y directa, formaron parte del gravísimo error, pero claro que formaron parte del gravísimo error, un nuevo tiempo primero, justicia, acción democrática, voluntad popular y otros grupos, unos más, otros menos, unos más y otros menos, en el descuartizamiento, por ejemplo, de lo que fue el gobierno interino, porque finalmente se salió con la suya Nicolás Maduro en esto de que quedara en la memoria de la gente, el hecho de que aquello fue un antro de corrupción y que fue una traición y que fue un fraude y que fue tal y que fue cual. Ah, pero ¿dónde están las pruebas y dónde están los procesos de verdad, verdad? ¿Dónde están? Por supuesto que hubo la comisión de muchos errores, pero en el momento, que es a lo que voy, trayéndome aquel ejemplo al hoy, ¿no? En el momento en que se desatan las pasiones y el todo se convierte en destruye al contrario, al adversario y tal, sin recordar que el enemigo real de la libertad, de la prosperidad, del derecho de los venezolanos, está usurpando el papel de presidente en Venezuela, ¿ah? Entonces aquel felón se sale con la suya. Por eso es que hay que tener extremo cuidado. En razón de lo cual yo voy a dedicar la primera parte del programa a eso, ¿no? Al tema de las reuniones por venir, las próximas horas son cruciales. Yo, en lo que les voy a leer de inmediato, el cabum nuestro de cada día, supongo que ya están sonando los teléfonos. En la conversación que tuve en la víspera con Luis Florido, él dijo que no es verdad que un nuevo tiempo esté traicionando a Maracorina Machado. Sin embargo, en el curso de la conversación, claro que este servidor halló cuál es la diferencia que por ahora se puede percibir entre el hasta el final de Maracorina Machado y el hasta el final de otras organizaciones políticas, aunque ambas visiones señalen igualito, y eso vale, que el hasta el final es derrotar a Nicolás Maduro. No es un enredo, esto no es un trabalengua. Así que, oído al tambor. Hashtag Miguel te cuento, hashtag Miguel te cuento, para priorizar sus opiniones y leer sus preguntas también. Recuerden, nuestra mayor aspiración es que entre amigos, compañeros de trabajo y familiares, ustedes reguen la voz. Aquí en YouTube estamos todos los días, 9 de la mañana, para que se suscriban a nuestro canal, para que le den a la campanita y tengan todas las notificaciones. Y yo les pido, por favor, que todos los que están entrando a esta transmisión le hagan clic a la manito de una vez, para tener muchos likes, muchos likes. Lo mismo decimos a nuestros seguidores de Instagram, rieguen la voz de nuestra transmisión en vivo a esta hora de la mañana, para que se hagan seguidores de nuestro canal de Instagram, que es Miguel Contigo también, y entonces le den al corazoncito para tener muchos me gusta, me gusta, me gusta. Compartamos de inmediato, amigas y amigos, lo que es el cabum nuestro de cada día. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, para leerlo juntos. ¿Están preparados? A mí me gusta que lo lean junto conmigo. Pero, a ver, si hay una metida de pata, perdón. Como si se tratara de un examen final para poder graduarse de patriotas y héroes de la libertad, María Corina Machado y algunos dirigentes de la oposición democrática, incluyendo al jefe de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, tendrán que decirle a los venezolanos cómo será la lucha hasta el final, a partir del 21 de marzo, cuando el Consejo Nacional Electoral rechace el intento de inscripción en el que, por ahora, todos acompañarán a la candidata unitaria. La apuesta de Maduro es que no fluya un acuerdo, que traicionen a María, que desmovilicen a millones que han ido a la calle, que se arme un despelote y que si la gente se pasa de la raya, le den gas, plomo y cárcel. El dictador se las juega todas en el caos de sus adversarios y así. Hasta habrá cómo enseñarle a los observadores internacionales que no es el madurismo el victimario, sino la víctima. Magali Meda ya asomó respondiendo a la prohibición publicada contra María Corina por el CNE, que entonces el 28 de julio solo puede ser reconocido como un evento primario del gobierno, de ellos entre ellos, pero está claro, así sostengan con algo de disimulo lo contrario, que primero justicia, un nuevo tiempo y acción democrática al menos, no van a querer compartir ese camino de desconocer la elección. Eso está tan claro, como que en su mayoría los venezolanos quieren que se respete lo que decida María Corina, y como que no solo sin el aval de María, peor aún, con un señalamiento negativo de parte de la candidata, difícil será que alguien logre vencer la trampa, el ventajismo y el fraude que siempre caracterizan a la opción electoral de la dictadura. Me dicen que ya suenan los teléfonos buscando la reunión con María. Sube la temperatura, se revientan los termómetros, y les pido, digan conmigo después de amén, ¡Cabum! Sí, señores, esa es la que tenemos, ¡Cabum! ¡Cabum, cabum, cabum! Esa es la que tenemos, amigas y amigos, esa es la que tenemos. Vamos a revisar de inmediato para ahorrar tiempos lo que en extractos que ya estaban subiendo a redes digitales, estaba declarándole a Román Losinsky en Unión Radio el gobernador Manuel Rosales, a quien por cierto, a través de vía directa, porque tengo vía directa prácticamente con todos los actores de la política en Venezuela, invité hace unos cuantos días y no he obtenido respuesta. Hoy le insistiré para que, como lo hice con Luis Florido el lunes en la noche, pueda ofrecérsele la oportunidad de responder todas las preguntas que uno figura como comunicador tiene el público en general. Bueno, 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 voy a buscar entonces para compartir con ustedes el tema de lo dicho por Manuel Rosales. Ajá, aquí tengo una parte, bien, aquí tengo una parte que voy a... La tarjeta de un nuevo... Ya va, esperense un momentico. Ya lo voy a colocar para ustedes, para que ustedes lo vean. Y ustedes van sacando sus propias conclusiones, que ustedes saben, son los que mandan. Aquí tengo a Manuel Rosales, ¿ves? De Circuito Éxitos, en la conversación con el periodista Román Losinsky. Esto está ocurriendo esta mañana. Recuerden que Un Nuevo Tiempo está denunciando que en contra del partido y en contra de Rosales hay una campaña que han desatado factores del gobierno y factores ultraconservadores. Algo así, escuché. Manuel Rosales aseguró que la tarjeta electoral de Un Nuevo Tiempo está a disposición de la Plataforma Unitaria y de María Corina. Nuestra lucha y trabajo están a disposición de la Plataforma Los Venezolanos y María Corina. Atención. Yo sé que cuando yo me pongo en estos temas, ayer yo quiero poner siempre todo en fa. Tiene que ser mi obligación. A ver, yo no puedo estar llamado por mis querencias, por mis preferencias, ni, ah, por supuesto, entre la opresión, entre el crimen, entre el terrorismo, entre el narcotráfico, entre la violación a los derechos humanos, que configuran la imagen completa de la dictadura y la oposición. Obviamente que yo de manera clara estoy con la oposición. De hecho, como ustedes saben, yo no solamente me considero periodista, sino político en la oposición. Ajá, todavía yo tengo que lo que se llama, lo que yo mismo llamo, guardar recato, tratar de siempre equilibrar las cargas de manera tal que todos comprendamos la jugada que está en desarrollo. Bien, lo digo por las críticas, ¿no? que yo siempre las recibo de la mejor manera, salvo que como la otra vez, que es un tipo que tramposo y tal, pa, tramposo el carrizo. Pero lo digo por las críticas, que dicen, mira, Michelangelo, que no te dejes engañar de aquí, que no te dejes llevar, ¿qué tal? O me critican incluso, ah, si quieres, cásate con María Corina. Hay gente que dice, no, que María Corina tiene que nombrar un sustituto ya, que ya, que hasta cuándo, tontería. Yo entiendo sus comentarios, pero no pidan que yo me vaya por emocionalidad. Yo tengo que poner los puntos sobre las ideas y buscar de la manera, de la mejor manera posible, colocar en balanza todas las cosas que están ocurriendo para que ustedes puedan tener, digamos, el mayor acceso a las cosas que están ocurriendo. Aquí está lo que le responde Manuel Rosales a Román Lossinsky. Escuchen, por favor. Fecha está al servicio de la unidad, está al servicio de María Corina Machado. Mira, no es la tarjeta de un nuevo tiempo. También está la tarjeta de la, de la MU, que llamamos y conocemos como la tarjeta de la maní. Nuestra tarjeta, nuestro trabajo, nuestra lucha está a la disposición de la plataforma unitaria de los venezolanos, y de los venezolanos en términos generales. Y está a la disposición de María Corina Machado, por supuesto. Nosotros somos claros, contundentes en eso. Ahora, en este mundo complicado, ahora difícil, donde se cruzan tantas informaciones, surgen propuestas, ideas, unas son de buena fe, otras no. También hay expresiones que nosotros respetamos, hay críticas que valoramos. Por supuesto, también rechazamos las campañas tóxicas, que no tienen sentido ni valor a veces, porque en oportunidades tienen orígenes tortuosos, y hay gente detrás de ellas que la construyen, las elaboran, pero no aparecen. Pero nosotros estamos muy claros, no sé de dónde salió eso, de verdad. El no sé de dónde salió eso, de verdad, supongo yo, supongo yo, que tenía que ver con el hecho publicado ayer, por ejemplo, por un portal, Alberto Rodríguez News, Alberto Rod News, según el cual, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, estaban tratando de imponer la candidatura, la inscripción de la candidatura de Manuel Rosales. Yo le preguntaba, por cierto, a Florido, en la noche, repito, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, y el representante internacional de la Plataforma Unitaria, coordinador internacional de la Plataforma Unitaria, sobre la veracidad de esta publicación, y él dijo, no puede ser verdad, cuando nosotros estamos apoyando a María Corina Machado, y cuando nosotros vamos a respaldar, lo que salga de unas reuniones, que habrán de realizarse, él estima que en las próximas horas. Y ojo, ojo, independientemente de la posición, o de las posiciones que se coloquen sobre la mesa, en esa reunión, lo vengo diciendo desde hace varios días, es mi parecer, que esa reunión es necesaria, esa reunión debe ocurrir, esas reuniones deben ocurrir, en un momento tan crucial, con todo y el poder y la energía de la indiscutida líder de la lucha por la democracia hoy día, María Corina Machado, es para bien suyo también necesario escuchar todas las opciones sobre la mesa, todas las opciones sobre la mesa. Y es absolutamente indispensable que uno espere de gente, yo no sé si a esas reuniones acudiría directamente, por ejemplo, Capriles, acudiría Henry Ramos, acudiría directamente Manuel Rosales, si acudiría telemáticamente Julio Borges, o Guanipa, o María Beatriz, la Coordinadora Nacional Nueva de Primero Justicia, y de los demás partidos políticos, no lo sé, o a través de delegados, pero que lo que representen ellos, no sea una carta marcada, sino que estos vayan, digan, o sea, sin ningún tipo de pujo, aquí no hay cabida, si yo estoy diciendo de hace rato con todos ustedes, que no es que escandalizarse, una cosa que sería para escandalizarse, pero que yo no me escandalizaba con ella, con todo y lo que eso me significara, tener que tragar pronto piedras, vidrios. Era, por ejemplo, la propuesta que hizo María Corina Machado, de una negociación simétrica, incluyendo a Nicolás Maduro, para lograr una transición pacífica y ordenada. Eso para mí suena inmediatamente a negociar garantías, garantías sobre cosas que yo sé que la gente, prácticamente me perdonan la expresión, vomitaría, pero es lo que corresponde, el momento es este. Y cualquiera podría decir, ah, no, ¿y cómo María Corina Machado va a estar en eso? Pero es que lo que toca, es lo que toca, como es lo que toca ahorita que se reúnan. Voy a buscar una segunda parte de otra, otra, otra pregunta y respuesta entre Román Lossinsky y Manuel Rosales. Aquí tengo otra. Bien, Manuel Rosales sobre la posibilidad de inscribir a un candidato para reservar las tarjetas. Mi posición y la del partido será la de la plataforma unitaria. Él dice, bueno, que haya la discusión. Por ahora la estrategia no está clara hasta el día de hoy. No está clara la estrategia. No se ha realizado la reunión. Que nosotros sepamos, y en un ratito les voy a decir lo que a mi parecer es la posición que en la mesa sostendría María Corina Machado, más allá de que María Corina Machado ha dejado claro, desde la gira lo hizo. Que si es sustituto, el sustituto es ella. Punto. Que no hay plan B. Que quienes están pensando así, están pensando erradamente. Que no se dan cuenta que el plan de Nicolás Maduro es a la usanza de los dictadores tipo Daniel Ortega, que si no es ella y ella pone otra cabeza, esa cabeza la descabezan. Perdón por lo crudo, y si esa cabeza pone otra cabeza, esa cabeza la descabezan hasta que se llega a la candidatura que a él le convenga. Bueno, eso es lo que ha sostenido María Corina Machado, pero ya les voy a colocar en un ratito también lo de Magali Meda, cuando le preguntaron ayer por la publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral de la prohibición de competir para María Corina Machado. Bueno, les repongo entonces este extracto con Manuel Rosales. Mi posición y la del partido va a ser la posición de la plataforma unitaria. Una sola posición. Ahora la estrategia, la táctica, lo que vamos a hacer no está clara hasta el día de hoy. Hay varios escenarios. Y siendo coherente y responsable, debo decir que tampoco debemos estar anunciando cuál sería nuestra estrategia, porque pondríamos en alerta al adversario, pondríamos en alerta al régimen, a los que se quieren quedar seis años más allí. Y el pueblo de Venezuela no está dispuesto a regalarles seis años más para que ellos coronen en 31 años de esta situación tan lamentable que hay en Venezuela. De esta manera que hay varios escenarios y lo importante es mantenernos en la ruta electoral y lo importante es ser coherente con el pueblo de Venezuela que aspira salir de esta situación. Gobernador Rosales, bueno, bueno, el tema, el detalle, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? El detalle es tener en cuenta cómo es la ruta electoral. Incluso ahí, ¿qué es la ruta electoral? Para Rosales y para quienes pudieran coincidir con algunas opciones. Ya dijo que hay varias propuestas, varios escenarios que evaluar. Y sí, qué bien que haya varios escenarios que evaluar. Y sí, qué bien que ojalá y logren la reunión con María Corina Machado, que María Corina Machado se abra a escuchar, se abra a discutir, que ella no tiene pelos en la lengua. Ninguno, ninguno tiene pelos en la lengua, que se dé esa discusión. Porque es suficientemente grave, importante, demasiado grande lo que está en juego, como para que no se agoten todas, todas, todas las posibilidades de llegar a un acuerdo y de que lo que se vaya a hacer, sea cual sea la cosa que se vaya a hacer, y ya les voy a hablar de lo que me parece a mí está sobre la mesa, como ratificado respecto del evento del 28 de julio, las elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, lo que se está pensando decidir, al menos por mi impresión, juzgando la declaración de Magali Meda, jefe de, jefe nacional de campaña de María Corina Machado. Bueno, les decía que la cosa es demasiado grave como para que no se diera una discusión. Por ardida que se dé, por polémica que sea, pero se tiene que dar la discusión. Y ojalá, ojalá, lo que se logre tenga el aval, particularmente de María Corina Machado. Porque yo tengo la impresión que sin el aval de María Corina Machado, sea cual sea la decisión, va a ser muy difícil sino imposible. Porque como les dije en el cabum nuestro de cada día, imagínense que no solamente no se tenga el aval, sino que por ejemplo diga no Román Losinsky, por citar la cosa, no Román Losinsky lo vamos a proponer ahí como candidato y salga María Corina y diga no, Román Losinsky es el candidato de Maduro. ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Con lo cual quise decir ¡Ay papá! como se dieron cuenta, ¿no? Bueno, 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 de inmediato comparto con ustedes lo que a mi juicio es la otra posición del otro lado, del otro lado, la busco, la busco, la busco, la busco, la busco, ¿dónde la encuentro? Aquí la encontré. ¡Pum! Y ya la vamos a escuchar mis amigas y mis amigos. Ayer, en la quinta vez UCAL, que es el comando de campaña desde hace muchísimo tiempo, son las oficinas en Altamira de María Corina Machado. Conozco muy bien toda esa instalación. Estaba la jefe de campaña nacional, Magali Meda. Ustedes saben que Magali Meda está este eh amenazada. Diosdado Cabello le hizo una amenaza directa. Eso es verdad. Como están amenazados todos los dirigentes de Venezuela, todos los jefes de comando de campaña, que ya hay cuatro presos. El de Vargas, el de Yaracuy, el de Trujillo y ahora el de Varinas. Le consultaron sobre esa publicación y yo les pido por favor que presten atención al detalle. De cualquier manera yo se los acentúo, que es lo que regularmente hago. Vengan que les muestro aquí. Y vamos a dejar escuchar a Magali Meda. A ver, préstenle por favor mucha atención. ¿Qué se va a hacer desde el partido ante esta situación? Bueno, esto no es más que una demostración de lo que tenemos mucho tiempo ya viendo que es la negación por parte del gobierno, del régimen, de ir a un proceso de elecciones legítimo, limpio, en el que el país confía y crea. Quedan diez días efectivamente, ya mañana nueve y al día siguiente ocho para que tomen una decisión. Aquí, Barbados se montó para precisamente garantizarle a las partes porque aquí hay dos candidatos a garantizarle a Nicolás Maduro y a garantizarle a María Corina Machado que vamos a unas elecciones que van a elegir. Si el régimen toma la decisión como lo estamos viendo hoy en la página web del CNE que María Corina está inhabilitada pues está inhabilitando a la decisión de un país que se pronunció el 22 de octubre del año pasado y que tiene una candidata que tiene una candidata legitimada por un proceso de primarias. Ir a unas elecciones en donde ellos deciden el candidato pues serán unas primarias de ellos serán unas primarias de ellos porque ahí al final del día se traduce en que es una elección que no es una elección libre por eso entonces es una elección que no elige entonces nosotros estamos muy claros y firmes en que apostamos a que se retome Barbados para darle la garantía a los venezolanos que van a elegir en un proceso electoral este año para que se produzca el cambio a la democracia. Ahora Magalín no hay so... Ok présteme mucha atención por favor y disculpen lo imperativo que siempre a mí mismo me escucho cuando présteme atención que así como si es un profesor atención todo yo lo digo solamente para acentuar digamos la idea que voy a expresar así que présteme por favor mucha atención aquí hay algunas diferencias yo creo que en el comando de Maracorina Machado tengo la impresión por escuchar a Magalí Meda la elección de 2024 no es por las condiciones planteadas en este momento la que aspira a celebrar el régimen el 28 de julio no es de hecho por lo que acabamos de escuchar si se da esa discusión esa reunión ahorita entre todos los integrantes de los factores de la verdadera oposición democrática del país la posición de Maracorina Machado y su equipo será considerar lo del 28 de julio a lo sumo una elección interna del madurismo entendiendo que en ella participarán solo los que se pusieron de acuerdo en la fórmula de traición al acuerdo de Barbados y de imposición a rajatabla de algo arbitrario que denominaron el acuerdo de Caracas recuerdan ustedes el grupo de gentes afectas al régimen que firmaron pocotón de fantasmas y gentes raras allí de hecho he estado invitando ayer me dijo Enler García que ya había girado la invitación vía whatsapp a Claudio Fermín porque desde que se dio ese acto yo les dije anótenlo anótenlo que Claudio Fermín para el régimen va a ser ahora el interlocutor que sustituyó porque ellos son los que deciden quienes son los sustitutos ya ustedes saben y allá a los que se dejen tomar y domar por sustitutos del régimen dictatorial que sustituyó a Gerardo Bly en las cuentas repito del régimen entonces la posición que a mi juicio va a tomar María Corina Machado o la propuesta es elección es decir yo no me estoy saliendo de la ruta electoral si le sigo diciendo a millones de venezolanos que nos acompañen hasta que se concrete una elección libre competitiva transparente y verificable en la que obviamente yo dirá María Corina pueda competir porque yo fui quien recibió el mandato en efecto fue ella quien recibió el mandato y vamos a declarar esto del 28 de julio como una consulta interna y esperamos que vengan los observadores internacionales y le comentamos todo lo que está pasando que para eso la comunidad internacional tiene conocimiento de sobra de lo que está ocurriendo con la proscripción de María Corina Machado David Machado muchísimas gracias debe ser primo de María Corina David Machado mentira estoy echando broma pero me estoy haciendo entender ¿eh? hey ¿me estoy haciendo entender? ¿sí? ah bueno espero que sí espero que sí ahora lo que lo que me da la impresión habiendo escuchado a Capriles anoche con Vladimir Villegas y habiendo escuchado a Luis Florido que conversó conmigo media hora ayer al aire en EBTV les pido hayan y vean esa conversación que los representantes de el grueso de la plataforma unitaria van a llevar a esas conversaciones es que ajá Mara Corina queremos ponernos de acuerdo contigo en el en qué en a quién vamos a postular oigan a quién vamos a postular dado que este tu postulación ha sido prohibida esa va a ser la me da la impresión a mí es decir que ellos van a acompañar el acto de intento de inscripción de María Corina Machado de eso no tengo duda el asunto es cuando rebote el nombre María Corina Machado en el intento de inscripción que haga un nuevo tiempo si tiene tarjeta en el que van a ser en la mesa de unidad democrática en la tarjeta bueno voluntad no la tiene la tiene otro que se la robó acción democrática la tiene otro que se la robó primero justicia también está ahí como suspendida la cosa bueno en fin eso va a ser así de ahí para adelante cómo es que se come el hasta el final estuve muy pendiente de María Corina Machado y de sus publicaciones durante las últimas horas y realmente lo único que encontré por lo menos hasta ayer en la noche no he visto si hay algo nuevo hoy en la mañana no he visto si hay algo nuevo hoy en la mañana en las redes de María Corina Machado pero este encontré ya van a ver ya van a ver ya van a ver dónde está lo que encontré encontré este material este material en que María Corina Machado nos solicita y de hecho leo la descripción te pido que no dejes de ver esto quiero contarles algo que viví en el último recorrido que hicimos en Varinas Portuguesa y Merida aquí está el metamensaje de María Corina Machado en esta obra tan crucial yo venía en una moto camino a la concentración en Acarigua cuando este muchacho del video me empieza a gritar desde su moto me dijo cosas increíbles que no sé ni cómo escuché con el ruido se llama Carlos y luego logró llegar entre la multitud hasta la tarima lo que más me sorprendió fue que mencionó la palabra clave confianza y oigan aquí está el detalle esto es lo que hoy a mí me mueve y me va me hace avanzar la confianza en el pueblo venezolano de aquí yo podría inferir que ya les voy a dejar escuchar uy Dios mío ya les voy a dejar escuchar ese material de esto que escribió María Corina Machado en la víspera yo puedo inferir que su posición si no se está de acuerdo con la propuesta de determinar repito son mis impresiones que yo tengo derecho a escuchar a parar la oreja bien yo siempre digo paren la oreja saquen sus propias conclusiones no lo voy a hacer yo este si no están de acuerdo los demás actores de la política real opositora venezolana creo que su respuesta tendría que ver con esto me la juego con la confianza que tengo en el pueblo venezolano y eso ustedes saben a que equivale a un cabum compañeros eso equivale a un cabum vamos a escuchar este material venga y me siento feliz venía con ella y le contaba que mi voto de confianza se lo voy a dar el último voto de confianza ¿por qué? porque me sale no sé de lo más profundo de mi corazón me sale hacerlo por mis hijas por mis dos hijas por mis nietos por mi mamá por los abuelos por la educación de mi país porque quiero una educación para Venezuela quiero que los maestros tengan un buen futuro con sus hijos con sus nietos que tengan un buen salario que de verdad tengo el corazón chiquitico y lo que le vengo diciendo a María Corina es algo tan tan emocionante y me siento feliz me siento feliz que me escuchó que Dios te bendiga garantemente y la paz de Dios nunca va a tener su vida ni en su familia a última cosa María no vayamos María Corina no vayamos no vayamos no vayamos para mí para mí ya va espérense un momentico para mí esa es la posición de María Corina Machado no solamente ella jugársela sobre la confianza que expresa tener en el pueblo de Venezuela esta publicación de ayer de María Corina Machado en sus redes sociales para mí responde por partida doble la primera su alusión a la confianza en el pueblo la segunda lo último que le escuchamos decir a ese muchacho a Carlos mi última confianza la deposito en ti no nos traiciones eso no le suena acaso a yo recibí un mandato y lo voy a cumplir repito es más para quienes estoy pillando un poquito porque a veces uno cree que ha sido claro y no ha sido del todo claro pero además miren en esta publicación después que escuchamos a Carlos decirle lo que le dice a María Corina mi última confianza la deposito en ti no nos traiciones las imágenes hasta la musicalización les digo yo cuenta en esto si señores aquí va párenle de nuevo a esto feliz me siento feliz que me escuchó que Dios te bendiga grandemente y la paz de Dios nunca maté en su vida ni en su familia sin pasiones burdas de mi parte ni nada no es que yo tenga pasiones burdas sin dejarme llevar sin apasionarme leyendo lo político leyendo los mensajes presiento presiento no deduzco deduzco que esta que esta es la posición ese de mi última confianza la deposito en ti no nos vayas a traicionar es un desideratum de lo en boca de María Corina Machado que suena así recibió un mandato no lo voy a traicionar lo voy a cumplir esas son las cosas señoras y señores que están planteadas cabum 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 si señores detengo la grabación